La geografía es la ciencia que estudia la organización del espacio bajo la fuerza modeladora de la interacción sociedad-naturaleza. La maestría en geografía, con orientación en manejo integrado del paisaje, revisa dichos elementos y hace un análisis interdisciplinario a diferentes niveles. Varios de los exalumnos del International Training Center en el ITC en Holanda, que habíamos estudiado juntos, entre otros el doctor Palacio, Luis Miguel Morales, yo, Gerardo Boco, Lorenzo Vázquez. El doctor Palacio pensó que podríamos pensar en una maestría que tocara los intereses que queríamos y empezamos a desarrollar el proyecto entre el año 2001 y 2003 que doy a la propuesta. Iniciamos en el año 2004 de manera informal, pero fue en el año 2005 cuando se oficializó la apertura de la maestría. Este enfoque consiste en determinar unidades espaciales que en su origen fueron naturales, que después son utilizadas y modificadas por el hombre y hacer el estudio de estas unidades de manera integral. Es decir, estudiar los aspectos biofísicos, los aspectos sociales, económicos, demográficos y ver los niveles de degradación que ellos existen realizando un diagnóstico integrado de esas unidades y establecer así su situación ambiental y el estado que tiene el medio ambiente. Por eso son tan importantes los estudios de manejo integrado de los paisajes. Pueden ser aplicados a los manejos de cuenca, pueden ser aplicados al ordenamiento ecológico y pueden ser aplicados al ordenamiento territorial, entre muchas otras aplicaciones. Y decidí renunciar a mi trabajo y venirme a estudiar la maestría. Algo peculiar en la generación en la que yo, de la cual yo formé parte, es que todos éramos profesionistas con cierta experiencia previa. Entonces, bueno, esto es una peculiaridad de esta generación. Como empleada de gobierno, el haber cursado la maestría me dio los elementos necesarios para desarrollar mi trabajo profesional. Posteriormente, ingreso al doctorado y el haber entrado al doctorado en el SIGA me favoreció para poder ser docente de asignatura en la actualidad. Soy estudiante de doctorado aquí en el SIGA. Yo trabajo en el tema de riesgo por procesos de remoción en masa en ambientes volcánicos. Y, bueno, mi experiencia aquí en el SIGA ha sido de lo más satisfactoria. He tenido muy buenos profesores, muy buenos académicos que siempre están dispuestos a escucharnos y apoyarnos. Hay muy buenos laboratorios, hay muy buenos técnicos. Pues, yo he aprendido mucho a trabajar en equipo, a escuchar mucho las opiniones de los demás, a tener un rigor científico, metodológico, a leer mucho y a tratar de estructurar mejor las ideas, siempre teniendo en cuenta las opiniones de mi asesor y de mi comité, ya que son invaluables para el desarrollo de un buen proyecto de tesis. Desde hace cinco años, el SIGA, junto con lo que hoy es la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, impulsó un programa para la formación profesional, una licenciatura, la licenciatura en geohistoria, que permite combinar dos disciplinas, la geografía y la historia, como lo indica su nombre, no sólo desde el punto de vista metodológico, técnicas y conocimientos de ambas disciplinas, sino también desde el punto de vista teórico, por lo cual resulta en un perfil muy completo. Y esto nos ha permitido plantearnos en los siguientes años un programa de formación en el que un estudiante desde licenciatura hasta el doctorado comienza a delinear un perfil académico muy integral, muy completo y muy de vanguardia. Es la licenciatura en su historia con la maestría y el doctorado en geografía. La maestría y el doctorado en geografía busca especializar a profesionales interesados en la organización del territorio, en el estudio del espacio geográfico, en el manejo del paisaje. No necesariamente es un posgrado para geógrafos, la geografía es un campo interdisciplinario. Entonces tenemos en nuestro posgrado personas de otras disciplinas, tenemos biólogos, ecólogos, científicos ambientales, economistas, historiadores, antropólogos. Todos ellos tienen en común ese interés por el manejo territorial. No sólo se está formando como un investigador con conocimientos teóricos y metodológicos. Es también una persona que tiene una inserción inmediata en el campo laboral porque el geógrafo de posgrado maneja una serie de herramientas que se requieren tanto en la iniciativa privada como en las instituciones públicas. Los sistemas de información geográfica, la cartografía altamente espacializada es un requerimiento más allá de la academia. Pero además dentro del posgrado una parte fundamental de la experiencia de ser estudiante en el SIGA es que tenemos un amplio programa de movilidad internacional. La mayoría de nuestros estudiantes tienen la posibilidad de cursar parte de sus semestres fuera, en el extranjero, en alguna de las universidades con las que la UNAM tenga convenio. Y otra gran ventaja es que la UNAM tiene convenio con muchísimas universidades en todos los continentes. Si deseas conocer más del posgrado en geografía, visita la página www.siga.unam.mx y espera la convocatoria que se publica a principios de cada año. www.siga.unam.com.ar www.siga.unam.com.ar www.siga.unam.com.ar